Hola de hockey su familia, ¿qué estás? ¿Cómo va? ¿todo bien? ¿Cómo? Dijito, como ya nos han comentado, tus dos compañeras, ¿cómo pagan el cuento esta tarde? ¿Dante Montegrande, acá en el estadio? Estamos bien, venimos de partidos de Saúl, Saúl, Saquillen Nos han quedado un poco en la cabeza de la cultura, en la primera rueda Estamos adaptando a otro equipo Nos vemos, estando haciendo las considerabilidades Así que estamos juntos Comentame un poco, como ya vengan con estas chicas Para vos tu opinión, ¿cómo viene el equipo en este torneo? ¿No? Aquí Y ahora la segunda rueda la vemos mucho mejor, mucho más concentrado, más formado, más y ahí las bases.